wow deja el bibi no 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 ese es de las julietitas ay el chicken cuando ves a los monaguillos cuando te subes a la lavadora cuando grabas a tus hijas cuando molestas a tus sobrinas cuando grabas un rolón mi momento humilde mi momento más humilde fue cuando mi hija güera rubia y de ojos verdes me dice que cuando agarran actitud cuando cuidas a tu sobrino cuando te echas uno cuando te quitan tu quesadilla cuando vas por unos taquitos cuando se la aplicas a tu hermano lo peor de la traición es que nunca viene de un enemigo esos hombres tristes que algún día fueron traicionados por algún amigo cuando crece tu hermano vale como chica tu madre güey te voy a bloquear cuando te dan una sorpresa cuando te barren cuando te barren ay mija no barres ni en tu casa ni me quieres barrer con tu mirada el dueño de la CFE ah mira que chingón no sabía que en mi casa vivía el dueño de la CFE mira no da miedo un 5 ya anda más a gusto que uno vea hijo de la chingada la niña sincera el niño boxeador las caras de mi sobrino el mejor actor a partir de hoy perdón perdón se me van los golpes para allá cuando hay topón cuando te agarran desprevenido a lo que yo vine fue a esto cuando vas al gym ma esto es lo que tu no sabes esto es mamada y si esto es que es mamada no estás fuerte no mira mamada mamada no fuerte no es unos que se llaman mamados y unas mamadas y yo estoy mamada estás fuerte mamada fuerte cuando te regala flores tu hermano cuando se te aparece Chucky no importa a donde vaya Chucky me encontrará cuando no aguantas la risa ella actuaba ella actuaba hasta que no aguanto la risa cuando te echas un cevichito las poses de mi hijo como cuando la bendición se quiere tomar las fotos como los Tarara y su mamá no lo deja cuando cambias la cara ¿si? 1 2 3 feliz cumpleaños a ti se quieren burlar de mi todos quieren que pase por un tonto por verme llorar no llore cuando fui a prisión cuando se enoja el portero portero enojado cuando pides un 4 Buenas tardes ¿de Bruno? ¿A usted venga también? ¿Si? Allá Allá, señor ¿Todo bien? Señora, ¿todo bien? ¿Qué? Cuando te sabes la rola Cuando te la aplican Rápido, tengo carros Rápido Correle Correle Tuca, no, no Correle Mira Te la abro más Con el pie Con el pie Con el pie El niño enamorado Cuando te empiezan a grabar Cuando haces berrinche Se me están durmiendo mis manos Se me está paralizando la mitad de la cara ¿Me firmas? ¿Me firmas? Un saludo para Juanchi Un saludo, gran amigo Cuidado ¿Qué rato? ¿Qué rato? ¿Me firmas? Cuando tienes un hijo No importa A donde vaya Chucky me encontrará Cuando tienes un amor platónico Universo Está bien que me gusten chiquitos Pero no exageres Cuando te avientas un clavado Traje un rato a mi sobrino Que se divierta Que se moje Métase, mijo Diviértese Para eso lo traje Está chingada Lo malo que aquí En el barrio Pues pasan los carros ¿Pero te divertiste, mijo? No Cuando dejas solo a tu hijo Cuando se te sale el tachón Cuando sales de antro Cuando te quitan la dentadura Gente, ustedes saben que mi abuela Pone la chapa aquí cuando va a dormir Sigan bien Y nosotros anoche se la agarramos Y mírenme Le hicimos una paleta de chapas Sigan bien Mírenme Mírenme Sigan bien Sigan bien Sigan bien Sigan bien Sigan bien Cuando haces la tarea con tu hijo El niño inteligente Ahí está 5 por 2 10 2 por 5 10 5 más 5 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Consigue 10 Ayer sí tuvimos que hacer eso ¿Tú crees que no se dejó? 5 por 2 10 5 más 5 10 A ver, 7 más 2 10 Cuando andas dolido ¿Nos puede cantar una canción? Me da una de Karim Ok Hey, qué rollo razona Esperemos les haya gustado muchísimo este video No olviden picarle en suscribirse Para que cuando prendan la pantalla de sus casas Les aparezca ahí en el inicio el canal Raza y todos los videos de los ADN Como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la